Vale, la lengua está a temperatura perfecta Para admitir, chicos, lo que viene en el vídeo de hoy Estamos ante un nuevo reto, en este caso estamos en el reto del tabasco Sí, del tabasco, para el que no lo entienda, el tabasco es un picante muy fuerte, ¿vale? A lo mejor en México no es un picante fuerte, porque en México ya sabéis que... Bueno, los que seáis de México ya sabéis cómo sois Pero los que no sean de México, los de México están acostumbrados a este picante A lo mejor me ven tomar el tabasco y me dicen ¡Eso es una mierda! No sé qué Pues yo lo entendería, yo entendería que vosotros en México digáis que el tabasco es una mierda Pero aquí en España es una cosa que pica bastante, ¿vale? Es una cosa que pica bastante, es un reto que me dejó un chico el otro día Y hoy vamos a hacer ese reto También deciros otra cosa, en el último vídeo, en el reto del limón Que me dejáis de mis comentarios y demás He cogido dos, he cogido dos que son los dos que más likes tenía en el comentario Me podéis seguir dejando comentarios de retos, ¿vale? Ya digo que intentaré coger, a veces cogeré los que más likes tengan Y otras veces cogeré otros que no tengan likes y me gusten a mí Por ejemplo, este del tabasco no tenía likes, pero lo considero bastante bueno, ahora lo entenderéis Entonces, el reto de hoy dice lo siguiente Nos dice JJ Pro Resort Cucharada de tabasco Uno, si no haces un 190 en el foodtrap, una cucharada de tabasco Dos, cada vez que te metan un gol en el foodtrap Y tres, si no te sale un jugador de más de media 86 en la recompensa del foodtrap, ¿vale? Entonces, dos seguramente las tenga, ¿vale? Porque es muy bien que un jugador de más de 86 de media te salga en el foodtrap Básicamente, porque yo el partido que voy a jugar es el que haga con el foodtrap este, ¿vale? Si no hago el 190, me haré la primera cucharada Y con ese mismo foodtrap jugaré el primer partido Entonces, lo que haré es ser lo siguiente Aunque gane ese partido, el siguiente me lo dejaré ganar a posta ¿Para qué, Diego? Básicamente, para poder ver si nos sale un jugador de más de 86 en la recompensa o no Aquí abajo en la descripción os voy a dejar la mejor página de monedas Tenéis el enlace de la página, que lleva directamente a la página Y tenéis el cupón de descuento, que como estaréis viendo imágenes Si lo aplicáis, os hace un 8% de descuento y se os quedan baratísimas las monedas ¿A qué estáis esperando? Comprad ya, usad el código Diego y que empiece el vídeo Vamos a coger el cuadro 321, yo creo que esta puede salir bien Vamos a ver los capitanes... Bueno... Eh... En la mierda, ¿eh? En la absoluta mierda, porque Cristiano es el de 96 Pero vamos a coger a Cristiano, venga, vamos a coger a Cristiano Vamos a empezar por aquí con Suárez, por ejemplo No, venga, Messi y Totti, por favor Messi y Totti Veil de 88 Tiene mala pinta esto, ¿eh? Tiene mala pinta, aunque bueno, ahora no sale en Madrid de 88 Pero sigue teniendo mala pinta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Mmm... Seguimos por aquí haciendo química con Iniesta de 89 Vale, venga, seguimos Lateral izquierdo, por ejemplo, Marcelo Totti Bueno, no sale Marcelo Totti, pero sale Filipe Luis de 84 Venga, antes de empezar con los suplentes, tenemos 88, valoración 87 Química Va mal la cosa, pero puede ir a mejor Por ejemplo, con un mesito de aquí No Bueno, pero aquí sale Neymar Totti No está mal Aquí no, aquí vuelve a salir la mierda esta, Rafaelo Uff, Alessi, sí señor, de 90, vamos Pues creo que se puede venir ya la primera cucharada, ¿eh? Básicamente porque no tenemos un defensa de la UBA El otro que tenemos es de media 75 Fatal Pues estoy aquí un rato intentando hacer cosas y lo máximo que me ha salido es con Griezmann de defensa central Y con Lucas Pérez de lateral derecho 88 y 88 Fuera totalmente del 190 Vale, me han desaparecido los jugadores No está ni Buffarini, ni Griezmann, Pjanic sí, Llamas sí Álex y Llano Bueno, tengo aquí el Tabasco, que por cierto, ya está empezado básicamente porque nosotros lo tenemos aquí para cocinar y demás Uff, como huele, chaval Porque esto para la comida y demás, pues está rico Pero así tomándolo directamente Lo estáis viendo, ¿no? Vale, primera gota que cae, segunda, tercera Vamos a intentar llenar más o menos Uff, chaval, yo creo que así Yo creo que así está bien Ahí está, ¿no? Ahí va, el charquito, el charquito Voy a dejar esto por aquí, voy a coger el cubierete, no voy a ser que... Lo estáis viendo, ¿no? ¡Madre! Operación de garganta finalizada No sabía yo que esto iba a picar tanto, ¿eh? Vamos ya, vamos ya, vamos ya por empezar el partido Me queman las orejas, chaval Primera cucharada hecha Vamos a ver si ahora nos marcan muchos goles Porque como nos marquen goles, estamos en la mierda, ¿eh? Oye, esto es de chiste, o sea, nos sale un rival con un 190 Que es lo que teníamos que hacer nosotros Me arde el labio, ¿eh? Me arde el labio Esa es, vámonos, 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 vámonos Neymar, Neymar, Neymar Qué bonito, Neymar, qué bonito, Neymar Qué bonito, Neymar Vamos, Neymar El golazo Ahí está Minuto 4 Hacemos el 1-0 Neymar lo hizo Venga, va Si lo importante aquí es que no nos marque él Si es que a mí me da igual marcar 50 goles Me fastidia, es que tengo el labio aquí ardiendo O sea, todo esto No está rojo, vale Me despreocupo un poco Todo esto lo tengo ardiendo ahora mismo Toda esta parte No me lo puedo creer el rechace ese, no Por favor, no ¡Uuuh, chaval! La cucharada de Tabasco estaba acercándose a mi boca con ese palo Míralo, Gareth Bale, para Iniesta Andresito, 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 Andresito ¡Me cago en todo, chaval! Si me llega a salir eso Hubiera sido el 2-0 y el chaval a lo mejor se hubiera pirado Míralo, esa es Vámonos, 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 vámonos Esa es, esa es, esa es, esa es Esa es 2-0, minuto 24 Pjanic lo hizo Lo cambié por Beñat, por cierto Minuto 24, 2-0 Vamos a ver si el chaval se va, por favor Vamos a ver si el chaval se va Que me daría un alivio increíble ¿Pero qué hace, Iniesta? ¡No! 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 ¡Qué bueno, Keylor! ¡Qué bueno, Keylor! ¡Madre mía! Voy a empezar a hacer como Keylor Lo de rezar así para arriba Porque, uff, madre mía De la que me ha librado Keylor Uy, ahora, vámonos Cristiano, Cristiano, Cristiano A correr, Cristiano, a correr Cristiano, a correr Cristiano, Cristiano, Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Con Modric, 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 Modric Modric ¿Qué hace? ¡Uy, qué gol! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha hecho Modric? Minuto 43-0 Eh, le he dado con tiro de calidad Y le ha picado Ha sido un golazo Porque se le ha picado Y ha entrado por la escuadra Pero Yo le he dado tiro de calidad Y el chaval No se va con 3-0 ¡Vete, por favor! Cristiano, Cristiano Ronaldo 4-0, minuto 48 Vamos a dar al estar a ver si suena la flauta Ojo, ¿está sonando? No te vas a ir Vámonos, esa es, vámonos Garecito, 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 Garecito ¿Veis que para dónde el portero? Esa es Andrés Esa es Andrés, qué bonito Andrés Qué bonito Andrés, míralo Andrés Qué bonito Andrés, uy Se le olvidó el balón ¿Qué hace? ¿Qué hace? Le da una X para atrás Míralo, esa es balón para Neymar No hay fuera de juego, no hay fuera de juego, no hay fuera de juego Puedo marcar Neymar, Neymar, Neymar Uy, qué bueno, qué bueno Neymar Esa es Cristiano y el gol La manita, 5-0, minuto 75 Chaval, vete ya, por favor Vete ya Y no se va, que no se va Míralo, Iniesta, esa es balón para Neymar Vámonos, Neymar, Neymar, Neymar Neymar, do Brasil, do Brasil, Neymar Neymar, madre mía, Neymar Madre mía, Neymar, qué golazo Por favor, después de esta humillación Podías darle al estar Y podías darle a abandonar partido Sí Abandona partido, por favor Vete Que no se va, tío Que no se va Uy, que se cae Que se cae No, no, pero Yo estos bugs No los entiendo Pero qué es eso Pero qué es eso Oye, el FIFA quiere que me marque un gol El chaval este No, otro rebote No, por favor Sácala, sácala de aquí Porque es que No me fío del FIFA, tío Bueno, pues Primera victoria 6-0 Y ahora hay que ir al segundo partido Auto expulsarse Entre comillas O sea Auto perder Para ver si nos sale una recompensa De más de 86 o no Me fastidia perder así un full draft Pero es que este es el reto Este es el reto ¿He perdido 15.000 moneditas en esto? Sí Lo voy a hacer así básicamente Porque para mí sería muy fácil Ahora me cojo Me llego a la final Gane o pierda Pues me sale una recompensa Pues buena Y así me evito otra cucharada Pero lo voy a hacer así Porque ya que me he evitado Cucharada de Tabasco En el partido Pues así me la gano En la recompensa del full draft Y ya sabéis que si nos sale más de 86 Hay que tomarse la cucharada Le damos aquí Le damos a abandonar partido Sí Es que como me duele esto Me duele esto más que descartar Un cristiano top Y no 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 Realmente no Reclama tu premio Vamos a ver la recompensa Ay que rabia Después de ganar el partido 6-0 Vale 3 sobres No son del todo buenos De 1 y de 1 y de 3 Media 86 por favor Media 86 Y me libro de otra cucharada Vamos a ver Extremo derecho colombiano 78 Pardo Venga vamos a por el segundo Vamos a ver si aquí hay más suerte Por favor Vamos a ver si aquí hay más suerte Media 86 No De Guzmán 77 Que no pasamos ni el 80 Y el último Este es en que en teoría debería de ir más cosas Vamos a ver De 3 único Vamos por favor Por favor 86 Media centro alemán Del City Gundogan 83 Me cago en Lo cagable Tenemos a 2 A Bonucci y a Gundogan Y el Gundogan ya era transfer Tío Por 3 de química Me voy a tener que Un químico así De valoración Perdón No vamos a tener que comer La cucharada de Tabasco Última cucharada Chavales Ya sabéis Aquí no tenemos nada Esto es de lo de antes No tuvimos que escupir Veremos ahora Si aguanto la misma de antes Es que madre mía Venga vamos para allá Empieza a caer Empieza a caer Empieza a caer No sé si lo estáis viendo Como cae Yo creo que sí ¿No? Pues lo voy a poner Mierda Vale Esta es más grande Que la otra En cojo O sea me he pasado 3 pueblos Vamos a ver si lo veis Sin que se caiga Sin que se derrame nada Ahí lo estáis viendo Casi la cuchara entera Bueno y sin el casi La cuchara entera Vamos para allá Por favor Madre mía Estoy por escupir algo Ya me lo he tragado todo Pero tengo aquí En la lengua Tengo el picante Aquí no hay nada O sea no os creáis Que he escupido nada Que no Que no Que El problema es que luego Después de tragarlo Casi es peor O sea porque tú te lo tragas La garganta es como Si te metieras ¿Cómo decirlo? No sé No sé qué ejemplo poneros Si no habéis probado el tabasco Es muy difícil poneros el ejemplo Pero Una cucharada así de tabasco La garganta es que te arde O sea me está ardiendo la garganta Pero más todavía la lengua Chicos Si Si esto se queda en nada Este vídeo lo veréis Si muero Y recordarme como un héroe Por haber Para la broma ya Porque luego hay gente Que se lo cree Diego Y te dice que No es que no sé qué Es una broma ¿Vale? Es una broma Lo de que pica no es una broma Es una broma Lo de que recordarme como un héroe Por tomar tabasco No Eso es una broma Eso sí amigo Eso es una broma Pero nada chicos Espero que os haya gustado El reto del tabasco Ya digo Ponerme en los comentarios Vuestro reto Si queréis otro distinto Ya digo He cogido los dos demás likes Del vídeo anterior Si no sabéis cuáles son Los podéis ver Yo no os voy a hacer spoiler ¿Vale? Si alguno quiere auto-spoilearse Que vea el reto del limón Y ahí en comentarios está Si no queréis auto-spoilearos No lo veáis Esperad la próxima semana Que vendrá otro reto ¿Vale? La próxima o la siguiente No sé No sé No sé ahora cuándo Pero el caso es que Próximamente vendrá otro reto ¿Vale? Así que nada chicos Joder Ya digo Si queréis más retos Dejad un pedazo de like En este vídeo Suscribíos Los que no lo dejéis Comentar Y recuerda Que nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós!